Todos de este lado, todos de este lado. Es un segundo y ya presentamos a Paula. Todos acá, todos acá. No, no, no. Perdón, eh. No, 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 no. Venga, por favor. Se llama cola de paja. Perdón. No, Pampu. Es el... Vos cumple el... Vos que ya fuiste, pasá, por favor. Pasá, por favor, que vos fuiste. Bueno, dale que ya le quiero presentar a Paula Chávez. Para... Si está Paula, quiero que vea a Paula. Sebaco de Vila, vos no viniste, venía acá, por favor. Venía acá, venía acá. Venía acá, venía acá. No, no fallá, por favor. Chino Rey, chino Rey, vení, chino Rey, ¿a dónde está? Vos faltaste, vení, por favor. A la Anita fue. Bueno, perdón. Ponerte más que quieras y vamos a hacer el cumple del Papa un minuto porque no pudimos ir. A ver, música. Ya muy no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. No se va, 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 no se va. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. ¿Quién le trajo el regalito? La tía. La tía. De verdad, ni regalísimo. Basta, chicos, feliz cumple. Ahora sí.